¿Seguro que no habíamos sacado ya el bueno, el final bueno? No. O sea, no hemos hecho ningún final, ni el bueno ni el malo. No, íbamos empezando, le estoy diciendo. Pero vamos... Está recién revisé y de verdad, vamos como cuatro capítulos. Sí, cuatro. Es que el juego es largo. Espera, déjame... A ver... A ver... A ver... Espera, espera, espera. Acá hay una respuesta. Con la respuesta me fijo. Aquí. A ver, nosotros respondimos... Me convenció. Bueno, está bien. Porque eres guapo. Porque eres guapo. Espera, a ver... Está bien, me convenció. ¿Malo? No. ¿Por qué? Porque es mejor terminar con lo bonito y luego reflexionar lo malo que pudo haber sido. Oye, nunca lo había visto así. Ok, sí, creo que usted dijo que algo del final bueno... Espera, lo estoy escuchando. ¿Podemos empezar con el final malo? No. ¿Por qué no...? ¿No es mejor terminar una historia con lo bonito en vez de lo malo? No. ¿Por qué? Porque es mejor terminar con lo bonito y luego reflexionar lo malo que pudo haber sido. Ok, sí. Yo quería hacer la ruta mala y usted dijo no, que porque era mejor hacer primero lo bueno y reflexionar de lo malo que pudo haber sido. Textualmente usted dijo eso. Yo creo que estamos haciendo la ruta buena. Ok, pues hace como un minuto y 18 segundos empezamos este video. Así que, buena gente, una nueva parte de My Burning Air. Estoy acá junto a Mac. Hola. Estábamos tratando de recordar en qué íbamos porque hace... ¿Hace cuánto fue el último video que...? Ah, ¿hace cuánto fue la última vez? ¿Hace un año? Casi. 23 de junio. Eso no fue casi. Bueno, ¿cómo que no? Simplemente, mire, falta febrero, marzo, abril, mayo, junio. Casi. Ay, me pelé por 150 días. Claro. Bueno, gente, entonces estábamos recordando, vamos a hacer... Estamos apenas en la primera ruta. Me acabo de dar cuenta que nosotros sí que nos demoramos en los juegos bastante porque vamos cuatro partes y apenas vamos todavía en la primera ni siquiera hemos terminado una de las... Uno de los... Finales. Así que, bueno. Bueno, no sé en qué parte íbamos, pero vamos, sigamos entonces con esto. Entonces, si no mal recuerdo, yo leía al sultán y al otro, ¿no? Al vizir. Y usted leía a... Ah, bueno, a estos dos. Sí. Ok. Entonces, de un segundo cierro la ventana. Ah, espere, déjame revisar si está funcionando el micrófono. ¿Puede creer que el micrófono me ha estado fallando? Pues, llevo usando este mismo micrófono desde hace años. Algún día lo voy a cambiar. Cuando YouTube se vuelva una prioridad para mí. Bueno, aquí estamos. Ah, aquí estamos, al fin. Estoy tan cansado. Por favor, Halim. Yo lo estoy viendo. Ah, sí, ¿verdad? Se me olvidó compartirle la pantalla. Estaba mirando Roost. Roost empezó un super evento de, un poco en donde, de, 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 de YouTubers y, y, ¿cómo se llama? A la gente de Twitch. Y, bueno, ya a la gente de Twitch. Y está divertido. Me estaba mirando desde la perspectiva de Luzu. Bueno, aquí está. Ya, entré a la transmisión. Lusito. Quiero ver las interacciones entre Luzu y Auron. Mi Luzu, pree. Bueno. ¿Qué? ¿Ya está mirando? Sí. Ok. Ah, aquí estamos, al fin. Estoy tan cansado. Por favor, Halim, Anand, ayúdame con la capa y el turbante. Ah, creo que estaba a punto de hacer algo. Tal parece. Ay, no. Ya me toca... ¿En serio? Recién y ya me toca poner censura. Adnan se detuvo en la puerta, eh, dudando antes de entrar. Adnan? ¿Qué estás haciendo ahí de estar así? Adnan. ¿Qué haces ahí de pie? ¿Entra y cierra la puerta? Sí, majestad. Bueno, esos son sus pensamientos, así que léalos. Le gusta. Usted debe leer eso también. Sí, claro. Muriéndose de... Oh, qué bonito. Muriéndose de vergüenza, Adnan, eh, obedeció y tomó. Tomó el turbante del sultán de las manos de Halim. Guardaron las prendas del Rashid en su vestuario con cuidado y volvieron al lado del sultán. Por favor, por el profeta, que alguien me ayude. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al principio, al... Al principio, cuando el vizir le dijo a Halim y él servirían al sultán esa noche, pensó que aquel hombre odioso le estaba gastando una broma. Pero la reacción compresiva de Halim le dijo que se equivocaba. Así que ahí estaba, con Rashid y con el que ya había acostumbrado... Así que ahí estaba, con el Rashid, con el que ya se había acostumbrado a tener relaciones íntimas. Y con su mejor amigo en el palacio. Se suponía que tenía que hacer cosas obscenas también con Halim. Voy a refrescarme un poco en el baño, Halim. Mientras, ¿podrías explicarle a Anand qué se espera de él? El hombre le dirigió a Anand una sonrisa luminosa. Por favor, relajate, Adnan. Quiero que te sientas cómodo. Ven aquí, Adnan. Vamos a tomar nuestras vestidas. Ya sabe, con el mismo acento y todo, Mac. Ven, Adnan. Llegó la hora de encuerarnos. Asintió y fue con Halim hacia los pies de la enorme cama. Sé que estés nervioso, pero no te preocupes. Te mostraré lo que hacer para agradecer a su majestad. Ya sé que estás nervioso, pero no te preocupes. Te enseñaré qué hacer para complacer a su majestad. Mac, usted... Mire, ahora acabo de caer en cuenta que es por eso que nosotros no avanzamos rápido en la serie, Mac. Porque nos ponemos a hablar mierda. Pero venga, una pregunta. ¿Usted sería capaz de tener sexo con su mejor amigo y otro señor? Lo he hecho. ¿En serio? Sí. Qué sucia eres, Dios mío. Yo no puedo ir. No importa. No importa, continúe. Eso no era lo que le preocupaba a Adnan en esos momentos. Pero asintió de nuevo. Al menos era Halim. Y no otro de los chicos del aren. Dudaba mucho de que fuera capaz de acostarse con ningún otro. Si el sultán le hubiese ordenado eso, habría tenido que negarse directamente. Halim era otro tema. Era bastante íntimo. Eran bastante íntimos. Y Halim era atractivo y amable. Nunca se había imaginado a Halim como compañero sexual. Pero ahora que estaba metido en esa situación... Bueno, decidió que al menos sería capaz de sentirse cómodo con Halim. Que era ya algo. Ahí no esperes censura. A ver. Ya. Eso no ve la censura, ¿cierto? Creo que no. Así que se desnudaron y se quitaron todas las joyas. Y entonces se tumbaron en la lujosa cama. Bueno, tengo otra pregunta respecto a eso. Mac me dejó pensando algo. Bueno, obviamente usted era el pasivo. El otro muchacho. No su amigo. El otro muchacho que era. ¿Quién dijo? No, Mac. No, lo siento, no. No. No importa. Pero bueno, ¿el otro qué era? Versace. ¿Y su amigo? Versace. O sea que usted en el trencito se estaba en primer. No, 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 eso no me lo creo, no, sigamos. El cuerpo de Jalimé era breve, esberto y suave, con la justa cantidad de músculo insinuada en su... Ay, no, no, yo no podría hacerlo con mi amigo, no, no, mire, le cuento algo, bueno, no, es que no, no le puedo decir, bueno, digamos que, o sea, yo soy tan, 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 como si dice tan quisquilloso con eso, que solo una vez le vi el pene a un amigo mío y créanme que no pude verlo igual. Y yo, no, no, no sé, déjame que con eso sí yo soy muy, muy, muy... Bueno, supongo. Continúe leyendo. Sí. El cuerpo de Jalimé era breve, esberto y suave, con la justa cantidad de músculo insinuada en sus brazos y muslos. El chico pegó su cuerpo al de Adnan, haciendo que darle un espingo de sorpresa. Su cuerpo estaba tan cálido, a pesar de que eran amigos íntimos, le ponía nervioso tener los brazos de Jalim alrededor de su cuello y que sus pechas se tocaran. Sshhh, get used to it, little by little. Acostúmbrate poco a poco. Adnan volvió a sentir porque no se vio capaz de orar. Jalim tomó la mano de Adnan y la colocó en su cintura. There, touch me. How does it feel? Me siento incómodo. Sin duda. Ay, ¿cómo se siente? Adnan movió la mano hacia arriba, por el costado de Jalim, y luego hacia abajo, hasta su muslo. Good. It feels good. You are really soft and warm. Sí. Él es suave y cálido. Esa respuesta hizo que Jalim sonriera de oreja a oreja. Gracias. Estas son muy agradables también de tocar. Gracias. Tú también eres muy agradable de tocar. No sé, yo estoy sintiendo como la incomodidad. Ojo por el profeta. Ese comentario le tomó por sorpresa y le hizo enrojecer de vergüenza. Ah, gracias. Gracias, supongo. Por favor, no empieces a sentirte cohibido precisamente ahora. No es el momento, pensó. ¿Estás listo? ¿Estáis preparados? El sultán salió del baño y se sentó en un sillón delante de la cama. Tenía el cabello húmedo y parecía fresco y cómodo. Jalim acarició la barbilla de Anan con un dedo y le susurró. Su majestad le gusta mirar, así que vamos a montar un buen espectáculo. ¿Te parece bien? Anan abrió los ojos como Pratos. Lo que él se había imaginado era que el sultán iba a follarle a los dos. Solo haz lo que yo haga, está bien. No te preocupes, no es tanto. No puedo. Le ofreció una cálida sonrisa y de repente ese dedo en su barbilla se convirtió en un sólido agarre que mantenía a Anan quieto mientras él unía sus labios. Mac tiene que hacer ese mismo gemido de... Anan hizo un sonido gustural al sentir la lengua de Jalim entrando en su boca. Jalim estaba siendo un poco agresivo, pero tras el primer momento se suavizó y el beso se devolvió más calmado y cálido, dándole a Anan espacio para respirar. Era sorprendentemente fácil dejarse llevar por Jalim y devolverle el beso y muy pronto Anan tenía una mano enterrada en el cabello del muchacho y la otra rodeando su cintura. El encanto se rompió un poco cuando se separaron para tomar aire y Jalim buscó al sultán con la mirada inmediatamente, en vez de mirar a Anan una diminuta parte de Anan... ¿Qué? El encanto se rompió un poco cuando se separaron para tomar aire y Jalim, Jalim, o sea el chico, no el principal, el otro, buscó al sultán con la mirada inmediatamente en vez de mirar a Anan, una diminuta parte de Anan se sintió traicionado. Sí, muy bien, sabía que os veréis bien juntos. Jalim sonrió, obviamente compresivo por el cumplido. Bueno, Anan, esto es solo un trabajo, concéntrate en hacerlo bien y ya está, pensó Anan con frialdad. Pero cuando Jalim le miró a los ojos de nuevo, toda su frialdad se derritió, sus ojos brillaban con diversión y sus mejillas estaban arreboladas. Anan tocó su cara y estaba tan caliente como esperaba. Esa vez, los dos se movieron a la vez para unir sus labios. Anan seccionó su labio inferior y lo lamió, haciendo que Jalim soltara un suave gemido. Eso ha sido muy sexy, no pudo evitar pensar. Mientras empujaba su lengua tan profundamente dentro de la boca de Jalim como pudo. Sus manos recorrían el cuerpo del otro, ansiosas por tocar más y manoseando y apretando muslos, muslos y nalgas. Y muy pronto, ambos tenían la respiración entrecortada. Ay, Dios mío. Bueno, es que, es que, sé que la voy a terminar embarrando. Pero bueno, de momento no hay nada. A ver, YouTube, eso no es nada. Es una cara sonrojada. O sea, no se ponga homofóbico, YouTube. Pero, como no sé qué va a pasar, vamos a hacerla completa de momento. Y a medida que vaya pasando la imagen, pues yo les voy mostrando lo que se puede. Entonces Jalim empujó a Anan hasta colocarse debajo, forzando a su amigo a sentarse ahorcada sobre sus piernas. Movió las caderas, uniendo su entrepierna en un rostro inesperado. Era más... Ojo, qué sonido tan sexy acabo de hacer, Mac. Ojo, ojo, ojo. Ah, ah. Era más un sonido de excitación que de sorpresa. Aunque la verdad era que también estaba muy sorprendido. Jalim repitió el movimiento y miró de nuevo al sultán para comprobar su reacción. Anan casi se le había olvidado que el hombre estaba allí. Ah. Agarró a Jalim de las caderas y se apretó contra él, provocando un doble gemido. Sus miembros estaban un poco secos, pero era muy placentero cuando se rozaban. Con el rabillo del ojo vio como Rashid se desvestía y se acercaba. Sus ojos estaban oscuros y brillando de cedo mientras miraba el espectáculo que Anan y Jalim estaban haciendo para él. La forma en que Rashid estaba mirando le excitaba. Anan no podía negarlo. Su falo estaba empezando a gotear y quiso extender el líquido viscoso por todo el tronco. Pero Jalim apartó su mano y siguió frutándose en seco contra él. Anan arqueó la espalda y gimió en voz alta. En parte por su propio placer y en parte para el disfrute de Rashid. El sultán tragó saliva con la mirada grabada en el rostro de Anan. El muchacho sonrió e hizo un gesto a Rashid para que se acercara más. Sus reacciones le hacían sentir sexy y languido. Jalim no acercó sus gestos con una sorpresa compresida. Pegó su boca largo del cuello de Anan y se deslizó debajo del cuerpo de su amigo. Colocándose a su lado con unos brazos y piernas todavía entrelazados. Anan cerró los ojos e inclinó la cabeza. Dándole a Jalim un mejor acceso para morder su cuello. No podía dejar de gemir. Los besos y los mordisqueos de su cuello se sentían tan bien. Y sabía que Rashid iba a empezar a tocar en cualquier momento. Quería sentir las manos en su cuerpo. Se murió sus nudillos con los ojos todavía cerrados y onduló las caderas en anticipación. Invitándole a tocar más. Maldita sea Anan, eres tan sexy. El hombre se arrodilló en la cama y se inclinó sobre sus piernas. Tomando sus erecciones y haciendo que se rozaran de nuevo. Jalim sacudió sus caderas contra Anan, frutándose contra él. Solo que ahora, además, el sultán empezó a lamer las puntas de sus miembros. Haciendo que Anan diera un respingo de sorpresa. El hombre tomó ambos falos en una mano y los frotó con vigor. Anan sintió como el cerebro se le derretía de prasada. Y le dio una trombosis por eso. El sultán le acarició. Pensé que se le derretió el cerebro. El sultán le acarició. El sultán le acarició. Continúe. El sultán le acarició durante un rato. Uniéndose. Dios mío, ¿será que yo me pregunto algo? Mac, ¿será que alguien que vea estos videos se masturbará mientras que yo leo esto? Uy, yo me pregunto a veces como alguien que vea estos videos lo conocerá a usted y dirá como que, wow, nunca me esperé esto. Si siga viendo, sin nunca decirle nada. Se imagina a mis alumnos, futuros alumnos. Exacto. Mi profesor está le echando eso. Hice esta nota del profe ya hoy. ¿Cómo sé que el profe ya hoy ha escuchado esta nota de voz? No, profe, está muy extraño mirando como la chis le daba duro a Arnal. Yo como que. El sultán le acarició durante un rato, uniendo ambas elecciones y chupando las puntas de Halimian. No, porque lo que más me estoy imaginando es que alguien se esté tocando con esto. No tiene nada de malo, ¿sí? No tiene nada de malo, pero igual, es la sensación de como que, ¿será que alguien se está masturbando? Mientras que escucha mi voz leer estas cosas, es como que, mmm, me da curiosidad saberlo. Halim y Anand se abrazaban y besaban sin poder controlar sus sollozos. Podía correrme, así. Podía correrme, sí, pensaba Anand. Rechiza por tu momento, pero enseguida volvió con los dedos cubiertos en aquel aceite especial suyo. Anand anotó un dedo acariciando su trasero y frotando su entrada, y jadeó más fuerte. Se sentía tan ido que habría agradecido que el sultán le penetrase ya, sin matilación, pero parecía que el hombre tenía otros planes. Rechid insertó un dedo o corazón dentro de cada uno de ellos, y empezó a moverlo dentro y fuera, frotando sus canales y explorando su interior. Anand se tragaba los fuertes jadeos de Halim con ganas de más. Seguían frotándose en entrevesos una y otra vez al borde del orgasmo. Halim le aportó la mano cuando Anand quiso tocar de nuevo sus erecciones, así que solo podía buscar fricción contra el abdomen del otro chico, y en ocasiones, cuando tenían suerte, contra el caliente falo del otro. El sultán pronto añadió otro dedo aceitoso dentro de sus culos, y empezó a abrirles. Era agradable, pero Anand quería más. Gruñó y empujó, metiéndose más los dedos de Rechid. Sin embargo, Rechid de repente se apartó de ellos, enderezándose en la cama y acarició a su miembro hasta acabar. Solo le basaron tres, cuatro tirones de su semen y salió disparado, aterrizando sobre los estómagos de Anand y Halim. Halim mojó sus dedos en el ombligo de Anand y soltó una risita, Mac la risita, mientras extendía el semen por su torso. Un poco desesperado para entonces, Anand tomó esa mano y la colocó sobre su propio miembro, adolorido y caliente como un abrazo. No, no todavía. Espera un poco. Se sentirá aún mejor si esperas. No, todavía no, espera un poco. Será todavía mejor si esperas. Pero no puedo esperar más. Anand sabía que se estaba quejando como un chiquillo, pero no le importaba. Abrió las piernas y miró a Rechid, esperando que el hombre se diera cuenta de su estado y le penetrase de una vez. Rechid no se perdía en ningún detalle. De eso, Anand podía estar seguro. Al sultán podía faltarle un poco el aliento, pero sus ojos brillaron con deseo y siguieron la dirección que Anand le esperaba. Rechid se humedeció los labios y le pidió, en voz baja, aterciopeolada. ¿Por qué no me limpias? Mira todo este desastre. Halim y Anand compartieron una mirada cómplice y obedecieron la sugerencia. Fueron a arrodillarse en el suelo, frente al sultán, y empezaron a lamer la verga de Rechid. Ahora es en mi dura y cubierta de sus frutos. Oh, sí. Estas tan buenas en esto. Mis lindos chicos. Sois tan buenos en esto, mis queridos chicos. Rashid echó atrás la cabeza y cerró los ojos, envuelto en placer. Anand hizo lo que pudo para ignorar su propia erección y centrarse en chuparla de Rashid, prestando atención a sus todavía extensos testículos, besando a Halim cada vez que sus labios se encontrasen en medio de su tarea. En un momento, el faro de Rashid volvió a estar duro y grande, y les acarició la cabeza con la respiración entrecortada, murmurando cumplidos. Eso es suficiente. Gracias, mis lindos chicos. Ya es suficiente. Gracias, mis dulces muchachos. Tenéis tanto talento y sois tan sexys. Los esclavos se apartaron y se acercaron a la boca con el dorso en la mano. Halim, ¿quieres tenderte en la cama? Por supuesto, Su Majestad. ¿Cómo me queréis? Por supuesto, Su Majestad. ¿Cómo me queréis? En tu lado. Llegas abiertas, abiertas y levantadas. Translación, el pollo asado. Oh, madre mía. Anan se dio cuenta de que estaba sudando. Siguió los movimientos de Halim con la mirada, mientras el chico se levantaba y se tendía en la cama, agarrándose los muslos para sostenerlos en el aire. Ya me acordé porque sí, este juego es largo. O sea, tiene mucho texto. Mírale, Anan. No es así. ¿No es así? El sultán le abrazó por la espalda y susurró en su oído, su aliento caliente haciéndole cosquillas. Lo cierto era que Anan no podía separar los ojos del agujero de Halim, dilatado y brillando por el aceite. Era hipnotizante. No había nada que Anan desease más que tocar ese agujero con su dedo. ¿Cómo sería? Rashid le chupó la parte de atrás del cuello, provocándole un estremecimiento. Halim le sonrió. ¿Ves venir, Anan? Vamos, estoy más que listo. ¿Quieres venir, Anan? Vamos, estoy más que listo. Es que no sé en qué momento puedo mostrar porque es que a veces no muestra nada, ¿sí? Entonces, bueno, quito la imagen. Pero es que si la quito y le doy enter o clic, sé que luego va a salir así. Pero, pero yo pensaba... ¿Yo? Pero, pero yo pensaba... Halim y Rashid se rieron a la vez. ¿De verdad se le permitiría penetrar a Halim? Pensaba que el sultán era el que iba a hacerlo. Por lo que había visto en sus previos encuentros con él, Anan sabía que el hombre tenía suficiente energía para darle placer a los dos. Y a dos veces a cada uno si quería. No, pues el toro. Así que le sorprendió cuando Rashid siguió chupándole el cuello y acarició su torso, pero empujándole al mismo tiempo hacia Halim. Sí, Anan. ¿Qué estás esperando? Halim está listo para ti. Dale el placer que se merece. La voz de Rashid en su oído era hipnótica. Yo no sé por qué le digo Rashid como chit. No sé por qué. Y si eso y la sonrisa cómplice de Halim no lo hubiese convencido para entonces, otra mirada en aquel agujero dilatado y fronchido fueron el detonante final. Se arrodilló entre las piernas de Halim, se colocó contra aquel dulce agujero y entró de un empujón. Oh, demonios. Esto es bueno. Pensó mientras el cálido cuerpo a Halim envolvía a su miembro, apretándolo. Empujó hasta que estuvo dentro, hasta el fondo, y empezó a moverse. Incapaz de parar, Halim le pasó los brazos alrededor del cuello y la mantuvo allí, pegado a él, gimiendo contra su cuello. Espera. No tan rápido. Haz que el placer dure. Cierto. Tenía que aminorar o la diversión se acabaría demasiado rápido. Ana respiró hondo, lentamente, y trató de sincronizar sus empellones con su respiración. Oh, Dios mío. Ya están mostrando más. Y entonces sintió como el sultán... Bueno, creo que eso lo puedo mostrar. No, ¿sabe qué? Mejor no me arriesgo. Ah, espere. Ya sé qué podemos hacer. Podemos mostrar la imagen. ¿Cómo es que sé? Espera, ¿cómo es que se ponía la pura imagen? Creo que era... Barra espaciador. No. Bueno, no sé. Click derecho. No sé. No, ya. Click derecho no es. No me acuerdo. Preferencias. No. No, no me acuerdo. Era para mostrar las imágenes por Twitter, más bien. A ver, voy guardando las imágenes, más o menos. Y luego se las muestro por Twitter cuando recién se publique el video como siguiente. ¿Te acuerdas, gente? Y luego las borras. Sí, Adnan. No quiero que mis futuros estudiantes vean. Esto se ve maravilloso. Ah, sí, Adnan. Espérame. Esto es maravilloso. Oh, Dios mío. Ahora sí se vio todo. Rachel estaba empalando por detrás, abriéndole... Eso es chévere. Abriéndole mientras su propio vergue estaba completamente dentro del apretado abrazo de Halim. Durante un largo momento, Adnan no se movió. Dios mío. ¿Se acuerda que yo le conté que yo casi que hago un trío? O sea, ¿y si no hice un trío? Uh-huh. No, no, no. Menos mal que yo no llegué a eso. Es que es demasiado. No, aparte que uno de ellos era bien feo. Yo estaba muy tomado. Menos mal que no pasó nada por mi lado. Durante un largo momento, Adnan no se movió. De repente le daba miedo hacerlo. Era demasiado. Se sentía tenso. Bueno, esa imagen también guardémosla y la publicamos. Lástima que no le pudo quitar el texto. Yo me acuerdo que había un botón para quitar el texto, pero no me acuerdo cuál era la verdad. Se sentía tenso, hinchado, a punto de estallar. Una parte de él estaba convencido de que si se corría justo entonces, su orgasmo iba a ser increíblemente doloroso. Adnan, por favor, mueve. Yo creo que cualquier persona que no sepa Ingress entendió eso, pero lealó. Ah, Adnan, por favor, muévete. El muchacho anduló sus caderas contra Adnan, que no tenía mucho espacio donde moverse. Sin embargo, se sintió bien para los dos, así que Adnan decidió que quizás podía moverse de nuevo, ya que no dolía. Solo que, despacio. Pero como siempre, el sultán tenía otros planes. Apurreó el trasero de Adnan vigorosamente, empujándole contra Halim en cada estocada. Gente, cuando ustedes estén en esta parte, vayan a mi Twitter, normalmente está en mi caja de comentarios. Va a mi Twitter y ahí podrán ver estas imágenes, ¿de acuerdo? Ah, eso es. Luego las borro. Ah, se lo toco a usted. Demasiado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Rashid se estremeció contra Adnan y aminoró el ritmo con un visible esfuerzo. Ahora que se vea acostumbrado a la presión por ambos lados, la verdad es que... La verdad era que el cuerpo de Adnan quería más. Aceleró un poco, rompiendo el ritmo de los empujones de Rashid. Halim arqueó las caderas con desesperación. Seguramente estaba muy cerca de su orgasmo. Estoy bien. ¿Sabe que tengo a mi padre en la habitación de al lado? Sí, yo sé, a mí en mi casa es igual. Pero bueno, estoy bien. Yo creo que mi padre escucha y como, ¿qué está haciendo? ¿Sabía que ya mi padre compró apartamento? Bueno, o sea, sí lo compró, pero no. Me comentó más o menos, pero no. Sobre plano, lo están construyendo. Jaleo, cuando Rashid quedó en un muy bonito sector, cuando lo terminen, espero que viaje y vague, porque lo he invitado varias veces, Mac. En febrero tengo vacaciones. Ay, no, pero en febrero todavía no está eso. Eso todavía falta muchísimo, pero si quiere venir, venga. Pero estará en otra casa, no en la que le comento. Bueno. Jaleo, cuando Rashid empezó a metérsela rápido y duro, marcando el ritmo para los tres y llevándole más y más cerca del límite. Al placer de Ana, se disparó cuando el sultán le pellizcó con fuerza a los pezones. A mí no me puede gustar. A usted me imagino que sí, ¿no? ¿Qué cosa? Los pezones. Depende. A mí no me puede gustar. Ni tocado, ni chupado, nada. Nada. Depende de cómo lo... ¿Sabe? Voy a decir las palabras con clave, ¿de acuerdo? Yo le conté sobre C, ¿cierto? Tiene unos pezones más bonitos, todos chiquiticos, todos como... ¡Ay, la ternura! Ya. Solo eso quería comentar. El placer de Ana disparó cuando el sultán le pellizcó con fuerza en los pezones. Halim lo vio y buscó de nuevo su cuello, mordiéndole fuerte. Halim. Uh, Halim. Las manos del sultán ahora retorcian sus pezones, el dolor mezclándose con el placer de una forma que amenazaba con volver loco a Ana. Sin darse cuenta, empezó a remeter contra Halim, más hondo, pero de forma más errática. Mac, tiene que decirlo así. Ah, 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 me vengo. Solo oír esas palabras hizo que Ana le siguiera, dejándose de ir, onduló las caderas y soltó su semilla bien dentro de Halim, con las piernas semblándole por el esfuerzo. Sintió como el miembro de Halim expulsaba un largo chorro de líquido cálido entre sus abdómenes, la cara del muchacho tensa e inmensamente sonrojada. ¡Qué erótico! Se maravilló a Ana al verlo. Rashid no esperó más tan pronto como los jadeos y los gritos de éxtasis, bueno, grititos dicen ahí. Grititos de éxtasis empezaron a sosegarse, aceleró el ritmo y persiguió su propio placer, dando cortos y rápidos empollones contra Ana. Gruiñó y ocultó el rostro en la melena de Ana, aspirando el dulce aroma de su amante. Adnan. Adnan. Susurró contra su boca y terminó cerrando los ojos y descansándolo sobre el cálido confort del cuerpo del muchacho. Adnan, ¿estás bien? Abríte tus ojos, por favor. Adnan, ¿estás bien? Abre los ojos, por favor. Adnan todavía estaba intentando recuperar el aliento y por él, abriendo... ¿Qué? Perdón, pero estoy leyendo normal. Y por él, habría mantenido los ojos cerrados hasta la mañana siguiente. Sabía que se iba a morir de vergüenza cuando abriera los ojos y viera a Halim, una vez que la oleada de pasión había terminado. ¿Cómo iba a mirar a la cara de su amigo? Adnan. 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 Había preocupación en la voz del sultán, sus cuerpos todavía estaban profundamente entrelazados. Los miembros de Rashid y Adnan se volvieron frácidos, los miembros, sí, yo que dije, pero todavía dentro de los cuerpos acogedores de sus amantes. Adnan sabía que quería apartarse antes de que se le bajara del todo. Quería limpiarse esa mezcla de líquidos que cubría su cuerpo. Quería besar a Halim una vez más. Diabroso estaba tan cómodo entre los cuerpos de sus amantes que incluso quería besar al sultán. Con los restos del placer, con los restos del placer, perdón, perdón, Dios mío, no sé qué me está perdiendo. Son los restos del placer los que abran, no mi cerebro. Decidió Adnan. I'm alright. Estoy bien. Susurró las palabras. Dios mío, sabe que mi lista de amigos de Steam están viendo que yo estoy jugando eso. Porque este juego está en Steam. Susurró las palabras, pero esperaba que a Rashid y Halim le hubieran oído. De hecho, se sentía cansado y muy, muy soñoliento. El sultán se arribaba a sus espaldas con su aliento acariciando el cuello de Adnan. Mírate, estás medio dormido, Adnan. Halim, ¿te importa si los tres nos vamos a dormir? Buena idea, tu majestad. No creo que Adnan estaría capaz de mover mucho ahora mismo. Buena idea, majestad. No creo que Adnan sea capaz de moverse en este momento. A la madre Steam está el otro de la imagen. Lo cierto era que no. Tan pronto como el sultán se separó de su cuerpo, Adnan se dio la vuelta de costado y apenas se dio cuenta de cuando Halim le limpió unos minutos más tarde. Muy pronto, los tres quedaron dormidos, estrechamente abrazados. Al día siguiente, Adnan hizo lo posible para fingir que estaba ocupado durante todo el día. Se sentía cohibido y solo pensar en mirar la cara de Halim le llenaba de vergüenza. Pero, por supuesto, sabía que no tenía donde esconderse por las noches, cuando todos habían acabado de trabajar. ¡Adnan! ¡Adnan! No te he visto en todo el día, ¿dónde te habías metido? Ya sabes, es solo ocupado. ¡Oh, cariño! ¡No me digas que tienes vergüenza por lo que pasó anoche! No estoy orgulloso, solo que... Sí, soy muy Halim. ¿Qué? No tengo vergüenza, solo que sí que yo soy muy Halim. Eso ya lo sabemos desde que empezamos. No sabía qué decir. No sabía qué decir. Incómodo, no te preocupes, Adnan. Supongo que es normal debido a tu falta de experiencia. Pero todo está bien. Somos amigos, ¿verdad? Adnan no sabía cómo decirle a Halim que acostarse con ellos no era algo que él hiciera con sus amigos. Pero era inútil, lo sabía. Halim nunca había conocido otra vida que la del Harim. Así que, en cierta forma, era comprensible que pensara que el sexo era solo un tipo de interacción más, sin nada de especial. Así que suspiró. Cambió de tema e intentó no imaginarse la cara de Halim distorsionada por el placer cada vez que miraba a su amigo. ¿Crees que su majestad vendrá esta noche o ya hemos acabado por hoy? Oh, no lo sé. Pero he escuchado a algunos chicos diciendo que habían preparado algunas canciones para su majestad, en caso de que vengan. No lo sé, pero he escuchado a algunos chicos comentar que le prepararon canciones por si viene. Haz camino a su majestad, la más honorable Abd al-Rashid. Abril pasó a su majestad, el honorable Abd al-Rashid. Pues eso responde mi pregunta, pensó Adnan. El gran bícil, venga, es que él nunca visita el Harim femenino. O sea, no hay para qué tener el Harim femenino y siempre está acá metido. Para los políticos, eso lo dijeron. Pero que él frecuenta más este. Pero que los políticos y los jefes de estado y todo eso van para el otro. El gran bícil ladro órdenes a diestro siniestro, pero se marchó en cuanto a la cena el sultán estuvo servido a su gusto. Por su parte, el sultán se vio obligado a detenerse cada dos pasos sin poder llegar hasta su cena. Todos los chicos del Harim parecían necesitar su atención, aunque fuera por un corto momento. Está bien, está bien, por favor, suéltame ya, estoy cansado y hambriento, y me gustaría sentarme de una vez y cenar. De acuerdo, tu majestad, me pregunto tu perdón. Claro, majestad, os pedimos perdón. Odió ese tamal. ¿Tamal? Los chicos se disculparon por intentar monopolizar su atención y Rashid finalmente pudo sentarse frente a su cena. El hombre suspiró, exhausto, y recorrió la habitación con la mirada buscando a Anand. Apenas le prestó atención a los esclavos que anunciaron las canciones que iban a tocar para él. Ah, Anand, por favor, ven y siéntate a mi lado. Anand medio lo esperaba, ya que era vitor que el hombre le llamara para acompañarle mientras cenaba. Con placer, tu majestad. Será un placer, majestad. Rashid empezó a comer y los dos chicos empezaron a cantar y a tocar para entretener a todo el área. Pero la mirada del sultán estaba constantemente atenta a Anand. ¿Qué tal te ha ido el día, Anand? Busy. Ocupado. Sí. ¿Qué has hecho hoy? Cosas de esclavos, ya sabes. Anand no le patecía nada dar explicaciones. ¿Para qué quiere ir al sultán a hablar de sus aburridas tareas? El hombre suspiró. Estás tan caliente y malo, todavía tan caliente fuera de ella. ¿Qué significa eso? Yo. ¿Qué significa eso? Nada. No te preocupes. Nada, déjalo estar. Su atención se volvió hacia los músicos, aunque el silencio en la conversación le pareció a Anand demasiado largo y tanza. ¿Qué vio quería decir con ese comentario? A veces Anand no entendía a Rashid en lo absoluto. Solo le había preguntado por su día por cortesía. No tenía el mínimo interés en escuchar una larga explicación sobre las tareas de los esclavos en el palacio. Bueno, pues yo he tenido una larga reunión con los representantes de otros sultunatos. Sultanatos ha sido agotador y la verdad es que no he podido decir que haya sido un éxito. De la misma forma que Anand no estaba interesado en las reuniones del sultán, intentó fingir un poco de interés. Oh, ¿en serio? Sí. Hace tiempo que tenemos piratas asaltando nuestras costas. Y parece que ahora, algunas bandas de bandidos están atacando a los pueblos cercanos al desierto. Ah, de hecho, Anand tenía experiencia de primera mano sobre eso. Esas bandas de desierto son las peor. Esas bandas del desierto son lo peor. El surton estaba visiblemente complacido al ver que había conseguido interesar a Anand. Exacto. Así que, algunos de los sultunatos del sur quieren construir un ejército común para defender nuestras tierras de desamenaza infame. La verdad es que es una gran idea, pensó Anand. Anand, recordando sus duros viajes a través del desierto, con hambre y el miedo constante de perder la vida en el siguiente ataque de bandidos. Veo que estás de acuerdo. Sin embargo, no todos los sultanatos quieren cooperar. O que no tienen el budget para apoyar un ejército. Veo que estás de acuerdo. Por desgracia, no todos los sultanatos quieren cooperar o no tienen presupuesto para mantener un ejército. Dejó de hablar cuando notó la falta de reacción de Anand. El joven estaba absorto en sus propios pensamientos e ignorándolo. No te aburriré con los detalles. Anand reaccionó e hizo un esfuerzo para volver a la conversación. Debería asegurarse de que el sultan estaba contento con él e ignorarle no era la mejor manera de conseguirlo. Puedes contarme más si queréis, no es aburrido. Tu expresión dice lo contrario, así que quizás otro día. De todas formas, echa un vistazo hacia la esquina donde estaba Halim. Está hablando animadamente con otros esclavos. Espero que la noche no te exigiera demasiado. Sé que obligarte a hacer un trío debe haber sido incómodo para ti. Bueno, entonces, si queremos la ruta buena tenemos que decirle... Uy, no sé cuál es. Mire, le voy a dar las respuestas y usted me dice cuál es, porque la verdad estoy un poco perdido. Se la mando por WhatsApp. Ahí se la mandé por WhatsApp. A ver, a ver, a ver. Decirle la verdad o decir una mentira amable. A ver... Creo que es la de después de Save 1, ¿cierto? Mac. Se me apagó el teléfono, así que no tengo WhatsApp. Ah, se la mandó por Discord. Creo que es la que dice... Sí, mentira amable. ¿Sí es esa? Sí. Ah, pues mira, vamos en la mitad. O bueno, más de la mitad prácticamente. Decirle la verdad, decirle una mentira amable. Y eso es el final bueno, esperen. ¿Copié bien? Ah, sí. Decirle una mentira amable. Al menos es consciente de ello. Annan hizo lo posible por poner una buena cara y ocultar lo que realmente pensaba. No pasa nada. Halim es un buen amigo, así que no fue tan incómodo como podría haber sido. Como hubiera sido con cualquier otra persona. Pero aún así fue embarazoso. Pedazo de bestia pervertida. Corazoncito. Feliz de escuchar eso. Tal vez nos repite los experimentos, no es correcto. Resumen. Ese es el resumen de todo. Para el sultán, sí. Me alegro de huir eso. Quizás podríamos repetir la experiencia otra noche. La expresión de Annan fue suficiente respuesta. El sultán echó la cabeza hacia atrás y rió con ganas. Está bien. Quizás no. No quiero que hagas nada de que no quieras hacer. A mí me dijeron eso. En la cama, me refiero. Así que la próxima vez que no te apetece hacer algo que te pida, por favor, dímelo y pensaremos en algo diferente. Annan cuestionó a Rashid con la mirada. No se lo acababa de creer. ¿De verdad se le permitía negarse? Podía haberse negado el trío en la noche anterior. Podríamos haber fingido incluir a Halim en nuestras actividades de noche en frente de los otros esclavos. Y luego le enviárselo para que podamos estar solos. Rashid había bajado la voz hasta un susurro para evitar que los demás lo oyesen. Oh, Annan, no se le había ocurrido esa posibilidad. De verdad tenía tanto poder en decisión en lo que el sultán y él hacían juntos. Era un alivio. Si es que era cierto. La noche tenía tantas ganas de pasar la noche contigo que no pensé nada más. Permíteme disculparme. Que un sultán se disculpase así le dejó de piedra. ¿No era algo indigno para alguien como él? De todas formas, ese hombre era raro para todos los estándares de Annan. Ahora que hemos terminado de comer, ¿te importaría sentarte encima mía? El chico hizo una mueca. A Rashid ciertamente le gustase tenerla encima de su falda. Annan lo encontraba un poco embarazoso. Parecía una postura más bien para una chica. Pero no era para tanto, especialmente después de la noche anterior. Así que se subió horcajadas encima de los muslos de Rashid. Annan. Y eso fue lo último que dijo antes de unir sus bocas y olvidarse de cómo utilizar las palabras. Sus labios y sus manos expresaban mejor sus emociones en esos momentos. Annan podía tener sus dudas al principio. Consciente de lo molesto que era haberse observado por los otros chicos. Pero pronto se relajó y se centró en disfrutar del instante compartido. Los besos de Rashid crecian en desesperación tras esos primeros momentos que habían sido lentos y languidos. Sus manos subían por el cuerpo de Annan, primero con cuidado, luego con avidez. Tras unos minutos, Annan se sentía mareado y le faltaba el aliento. No sabe respirar por la nariz. Había pasado juntos la noche anterior. ¿Iba a elegirla de nuevo tan pronto? Una parte de él estaba ansioso. Su miembro se pasó de semi-erecto hasta el duro del todo cuando el sultán agarró sus nalgas bajo la tela y se las separó. Su tacto era caliente y excitante. Su boca estaba haciendo maravillas en su cuello. Por desgracia, de repente Rashid se detuvo y suspiró con fuerza contra la mandíbula de Annan. Lo siento, Annan. Bajó el muchacho de su regazo con suavidad, empujándolo sobre el cojín más cercano. Annan se puso la ropa en orden rápidamente y ocultó su estado de excitación. Karim, ¿quieres venir conmigo esta noche? Un fuerte murmullo salió en la sala común de Laren, e incluso los músicos dejaron de tocar. Karim se levantó de un salto y asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto, tu majestad. Rashid se levantó con la respiración todavía entrecortada. No se molestó en disimular el bulto en sus pantalones. Sencillamente tomó a Karim de la mano y se marchó tan rápido como pudo. Annan se sentía confuso y contrariado. ¿Qué había sido eso? ¿Excitarle de esa manera y luego elegir a otro chico? Oh, pensaba que iba a elegirte de nuevo. Oh, pensaba que iba a elegirte de nuevo. Yo también, pensó Annan, pero se sentía demasiado decepcionado e incluso un poco enfadado como para permitirse expresarlo en voz alta. No quería que nadie corriera a deshilar a Sultán que Annan hablaba mal de él a sus espaldas, así que mejor mantener la boca cerrada. ¿Estás decepcionado? ¿Estás decepcionado? Annan fingió una sonrisa. No, no pasa nada. No me preocupo de una manera o de otra. Estoy feliz de escuchar eso. No lo tomes como algo personal. Su majestad ama a cada y a cada uno de nosotros, así que debe compartir un poco de su amor con todos. Ay, qué triste, me da un poco de tristeza, Halim. Sí, no sería justo si solo uno de nosotros se llevara toda su afecto, ¿verdad? Sí, no sería justo si uno de nosotros se llevara todo su afecto, ¿verdad? Ese es Tamar, sí, joder. ¡Verdad! 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 Otra vez esa forma de pensar que le ponía a los nervios, gracias a Dios que no iba a quedarse mucho tiempo. ¡Hey, Halim! ¿Quieres acompañarnos en el jardín? Oye, Halim, ¿vienes con nosotros al jardín? Halim le guiñó el ojo y había algo en la forma que dijo esas palabras que le indicó a Annan que había algo allí. Algo más, perdón. Preguntó a Halim con la mirada cuando Tamar se alejó y su amigo se sonrojó un poco. Ok, ok, te lo diré. Hay una ventana desde la que puedes espiar un poco de lo que está pasando en su jardín de su majestad. ¿Qué? ¿Espiar? ¿Qué? ¿Mirar? Sí, solo un poco. Esa ventana no se cerra bien, así que podemos mirar dentro y... Bueno, es una idea. Esa es la idea. Annan se quedó boquiabierto. Dejó que Halim le tomara de la mano y le guiara al jardín. Como sospechaba, había un pequeño grupo de esclavos espiando por una de las ventanas. De menos a uno. Creo que terminamos este día y lo dejamos hasta acá. Las contraventanas estaban cerradas, pero tal como Halim había explicado, se podía espiar a través de una rendija que quedaba entre las dos puertas de madera. Annan se detuvo en seco, soltando la mano de Halim. Se sentía dividida. Por una parte, su cuerpo todavía quemaba excitado y su pena estaba medio hasta. Era frustrante ser provocado de aquella manera y que después le dejaran que se las apañara el sol. Pero por otra parte... Por muy excitado que estuviera... Demi un segundo. Listo. Por muy excitado que estuviera, realmente quería ver a Rashid haciéndolo con otra persona. Paso. Paso, ve tú si quieres. Halim se dirige a una sonrisa llena de dulce. No me interesa. Solo pensaba que quizás te gustaría peepar y terminar lo que su majestad empezó. No me interesa. Solo he pensado que igual te apetecía mirar y terminar lo que su majestad ha empezado. No me interesa. Solo he pensado que igual te apetecía... Ay, perdón. Annan cubrió su visible lección con las manos. Un poco avergonzado. No necesito. No lo necesito. Ya se bajará solo. Si tú lo dices, no hay necesidad de tener vergüenza. Ya sabes... Vamos a sentarnos en la fuente. Fueron las cero fuentes y se sentaron en el borde. El aire de la noche era fresco y fragante. Así que aquí en este juego no tengo la necesidad de dejar que usted abre todo sin que se dé cuenta. Bueno. Así que era agradable estar sentada allí y disfrutar de la paz del jardín. Excepto porque la tranquilidad de Ana se hacía añicos cada vez que llegaban los jadeos amortiguados de los mirones. No pude evitar girarse mirales. Los chicos hacían turnos para espiar y, excitados por la sesión de sexo dentro de la habitación del sultán, habían empezado a tocarse entre ellos. Annan ni siquiera le extrañó a ver a dos chicos pesándose mientras se masturbaban el uno al otro. Annan le pareció nausebundo. Toda la vida de Laren giraba en torno al sexo. Era la principal preocupación de aquellos chicos y, por increíble que se sintiera el sexo, Annan no quería ese tipo de vida para sí mismo. Sencillamente, no. Pues ya está. Voy a escaparme del palacio en la primera oportunidad que esté presente. No voy a convertirme en uno de estos chicos. Es una promesa. Y... Chicos, chicas, lo vamos a ir dejando hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ya nos faltan unas dos partes. Así que nada. Sí. Más o menos. Sí. Así que nada, esperamos por ahí... No. Unas tres partes. Bueno, si usted no empieza con sus recuerdos y preguntas y nos distorsionamos del tema. Desviamos, más bien. Sí. Podemos que en dos o tres partes terminemos. Así que nada, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente parte y no siendo más. Bye, bye. Bye.